En ese caso, precisamente, de alguna manera, lo que estábamos hablando de otros casos. A mí Horacio no me tiene que convencer de nada, lo conozco muchísimo. Y sé la importancia de la clase de jugador que es. En la apertura no tuvo gran continuidad. En la apertura generalmente entraba en los segundos tiempos. Cosa que cambió en la clausura. Y, bueno, ahí demostró estar en plena vigencia. Es lo único que me faltaba para poderlo... Digo, esto puede sorprender a quienes no me conocen, pero quienes me conocen y saben lo que yo pienso de Horacio como jugador y como profesional. Y, bueno, yo aprovecho para... Para explicarles y que ustedes no se estén haciendo preguntas, ni tampoco especulaciones. Leí por ahí que Horacio no venía porque tiene un problema familiar, que es verdad. Pero no es verdad que no venía. Inclusive está acá. Vino más temprano para hacer su trabajo y ahora está autorizado a viajar a Argentina, donde va a estar dos días y ya el jueves se va a integrar, a reintegrar plenamente a los trabajos de la selección. Eso ya fue acordado por nosotros. No sé. Bien. Primero, el tema de por qué 26 más un invitado y no más jugadores. Más cantidad. Es porque eso ya lo hicimos en septiembre y nosotros somos de pensar las cosas antes de hacerlas, hacerlas, pero después de analizar si pudo estar mejor o no en todo sentido. Y en ese sentido creo que que hemos llegado a la conclusión de que por más que tuviéramos razones como en aquel momento y se repite ahora, hay varios jugadores con una tarjeta amarilla y de todas maneras creemos que aquello fue un error mío. Yo lo acepto como error propio porque en definitiva querés ser previsor, querés estar en en todo, pero a veces y sin a veces el tema de tener 30 futbolistas como teníamos no te permite entrenarlos a todos como ellos se merecen y como merece la selección. Entonces optamos por este camino de tener menos y hay algunos que están en preaviso. Lo demás como tú dijiste si me pongo a opinar de de los que no están y podrían estar es una lista larga pero entiendo también el lado de ustedes que bueno hay jugadores como el que tú nombraste como André y otros que tienen un pasado muy importante en la selección que yo ya he demostrado que son jugadores que nosotros tenemos en cuenta que para nosotros son importantes pero bueno en el caso de André como en el caso de de otros que podríamos poner de acá Paolo Cristian Pedro Aquino del exterior los del exterior están reservados en el caso de André también pero si bien es cierto que ha tenido cierta continuidad hubo un par de partidos entró en los segundos tiempos después jugó un partido por copa desde el inicio y ayer ante ayer jugó también en el segundo tiempo pero un partido anormal diríamos porque ya tenían uno menos y después al ratito quedaron con dos menos este creo que André está está mejorando lo que lo que mostraba en la temporada pasada en cuanto a su a su estado físico a su dinámica pero pensamos que por lo menos este si no estamos seguros de que ese tipo de jugadores van a tener este como en algún momento dije ¿no? simplemente que lo queremos seguir llevando con con los cuidados que a nuestro entender necesita un chico de su edad eso por un lado por otro lado está siendo aparte un trabajo con la sub-20 que ya estaría adelantado en su categoría ¿no? tiene edad para la sub-17 y está la sub-20 este y si en el decorrer de la semana entendemos que como la otra vez pasa de invitado a convocado lo haremos no hay ningún problema pero también tenemos que estar seguros porque esto no se trata ni de simpatía ni de yo querer ser el que descubrió a fulano o a mengano de alguna manera ahora me quedo con el par de preguntas que me hicieron antes también tiene todo que ver con esto ¿no? cuando dije al principio que por error mío yo había convocado a una cantidad de futbolistas mayor en septiembre este recuerden que alguna vez alguna vez ya se los dije no no me parece que esté bueno amontonar jugadores en en las mismas posiciones entonces este se me preguntó por Cristian se me preguntó por André y bueno y se mencionó Horacio y estamos hablando de jugadores muy parecidos entonces yo quisiera tenerlos a todos a disposición como no voy a querer tener a a Cristian a André a Paolo a ojalá a a Josimar a Pedro a Quino son jugadores que han demostrado su importancia su calidad en en la selección en innumerables oportunidades yo los quiero tener a todos pero la las convocatorias las tengo que hacer con los que están en el momento mejores condiciones para defender a la selección y como te digo ahí mételo también si querés a Max Loren y verás que está Horacio está primero lo que vimos en en septiembre y lo hemos conversado con él está en una estaba espero hablar en pasado en una situación nueva me pongo en su lugar lo entiendo 20 años te vas a un país primero lejano segundo muy diferente y en todo sentido está adaptándose hay una nueva situación económica en fin hay 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 un nuevo club hay un nuevo plantel una nueva idiosincrasia alrededor de él de futbolistas que ya no son los de cristal que eran del mismo barrio o o con costumbres similares etcétera etcétera entonces todo eso este a mi gusto lo lo tuvo un poco desconcentrado en septiembre ahora inclusive estuvimos esperando hasta último momento para confirmarlo porque teníamos la duda de cuándo jugaba es una de las de las asociaciones o federaciones o ligas que nos dan o sea que se va programando de semana a semana no tenemos un un programa una agenda y bueno este lo confirmamos más que nada porque jugaba el sábado que viene por lo tanto el domingo ya va a poder estar acá y y eso nos va a dar algunos días más para trabajar donde lo puedo utilizar ya lo he utilizado como interior pero pero eso en el caso de que se mantenga el el sistema si si jugamos con extremos evidentemente que esa es este su su posición habitual digamos pero yo no soy de los que hago drama y no debería pasar que un jugador si tiene nivel de selección no debería tener problemas no estoy hablando de Grimaldo estoy hablando de Grimaldo de Grimaldo